Y ahora sí vamos a activar la misión de Gijos para empezar a hacer el proceso. Fíjense, tenemos que ir acá para el lado de Carnaval. Para los que conocen Axie Infinity, Gijos es una persona bastante importante en el ecosistema. Entonces vamos a venir por acá. Vamos a ir acá donde sembramos recién, donde les mostré que estaban las semillitas. Y vamos a ver que el muchachito está por acá abajo en una puntita. No vamos a poder hablar directamente con él, sino que nos vamos a tener que acercar lo máximo posible. Entonces hablamos con él y nos dice, hola visitante, Gijos, vengo de visitas de Axie Infinity, escuché rumores, bla, bla, bla. Lo que me pide es un milkshake, lo que vimos antes en la máquina de al lado. Para este caso, las semillitas las vamos a pedir acá. Fíjense, me faltan 10 horas 17 para poder reclamarlas. Y vamos a estar sembrándolas todas acá. Una vez que las sembramos, vamos a esperar su tiempo, vamos a ir cosechando. Y ahora vamos a ver cuál es la lista de ingredientes que vamos a tener que juntar para completar esta misión. Para terminarla nuevamente vamos a ir al almacén de Barney. Y en este caso vamos a ir a la otra máquina. Recuerden que en una misión anterior, en la de Karen, utilizamos la máquina de la izquierda. Está acá. Ahora vamos a utilizar la máquina de la derecha. Y en este caso tenemos que hacer un Cotton Candy Milkshake. ¿Qué me pide para eso? Me pide 12 heladitos de los celestes, 12 heladitos de los rosaditos, 3 heladitos de los mixtos, que también nos vienen ahí. Y 12 potes de miel. Además de una leche, que es lo más difícil de conseguir. Bueno, los tres primeros ítems los vamos a conseguir de modo que vamos farmeando. Buscamos las semillas en las máquinas, las sembramos y nos va a dar colores totalmente aleatorios. No es que cada semilla tiene un color específico. Obviamente el más difícil de encontrar es el que tiene los dos colores. La miel de las abejas. Como ya saben, acá tenemos la vaquita. Ya le di de comer hace un rato. Nos va a dar una caquita y nos puede llegar a dar un botellón de leche. Y la miel. Acá yo tengo una abeja. Por ahora tengo una sola. No estoy farmeando los puntos de las abejas. De hecho, fíjense que en Apicultura, a ver dónde lo tengo. Soy apenas nivel 0. No llegué siquiera a nivel 1. Sí estoy farmeando ahora Apicultura. Ya estoy en nivel 6. Llegué en nivel 9 de Cocina, pero no cuenta. En Farming estoy en nivel 12. ¿Qué más? Bueno, Breveys Master llegué a nivel 6 por la misión del Why Not. ¿Qué otro más estoy haciendo? Talando no voy a llegar a nivel 7. Estoy seguro que no va a llegar, pero estoy farmeando también los arbolitos. Entonces, una vez que tenga todos esos ingredientes que me están faltando ahora, que obviamente el que más se me complica es la leche, porque algunos de estos ingredientes ya los tengo guardados en mi baúl, vamos a continuar con la segunda parte de este video. Acabo de completar ya todos los ingredientes que necesitamos para terminar la misión de Shehoshay Brick. Y vamos entonces a donde tenemos la máquina para poder realizarlo. ¿Se acuerdan que les dije que el material más difícil de conseguir era la leche ahí con la vaquita? Bueno, no fue tan difícil. Con 6 intentos conseguí al final las 2 leches para los 2 batidos. Recuerden que en el video anterior vinimos para hacer el mix para Karen. Y ahora vamos a hacer acá el mix para Shehoshay Brick. Entonces necesitábamos 2 heladitos azules, 12 heladitos rosados, 3 heladitos bicolores. Este era un poquitito más complicado. 12 mieles, bien fácil recolectar de las abejas. Y una leche de la vaquita. Entonces ponemos crear. Vamos a esperar 5 minutos. Y luego se las vamos a ir a entregar a Shehosh para así terminar esta misión. Y además poder sumar puntos para el evento del Eidro. Ya tenemos listo nuestro batido. Vamos a recolectarlo. Y ahora sí vamos a entregárselo a Shehoshay Brick. Recuerden que cuando fuimos a buscar la quest le habíamos hablado por primera vez. Y lo vamos a encontrar nuevamente en el mismo lugar. Yendo para el carnaval. Ahí vamos a hacer el recorrido. Recuerden que creamos ahí el batido en el bazar de Barney. Y vamos a ir para este lado. Para el lugar del carnaval. Que en estos momentos no está el carnaval disponible. O sea no tenemos los tickets. Los tickets los podemos ir acumulando y guardando. Pero sí podemos venir para acá. Y acá recolectamos los heladitos. Recuerden que sembramos acá. Y vamos ahora sí a hablar con Shehosh. Acá lo tenemos al muchacho. Le vamos a hablar. Y le dimos. Nos dio ahí una red para pescar. Como pueden ver. Shehosh.net. Supongo yo que es para pescar. Sí. Para capturar vida acuática. Todavía no tenemos el skill de pesca. Puede llegar a ser alguno de estos. Acá tenemos fishing todavía. Pero no he visto a nadie pescar. Al menos yo en el poco tiempo que estoy dentro del jugador. A ver si me puedo acercar a esos pescaditos. Vamos a ver. Tiki. No. No podemos pescar todavía. Definitivamente. En algún momento se podrá pescar. Supongo. Y utilizaremos esa red. De momento yo no pesqué. No quiere decir que no se pueda pescar en el juego. Recuerden que yo entré hace pocos días. Enfocado totalmente en tratar de clasificar para el airdrop. Y bueno. Una de las cuestiones que nos suma puntos para el airdrop. Es esta misión de Shehosh. Así que. Si todavía no la completaste. La vas a poder completar. Y como siempre. Te voy a invitar a unirte a nuestro grupo de Telegram. Obviamente a seguirnos en todas las redes sociales. Y activar la campanita de YouTube. Si estás viendo este video. Ahí. Para poder recibir notificaciones. Cada vez que sale un video nuevo. En nuestro grupo de Telegram. Hablamos mucho tiempo sobre Pixels. Está muy fuerte ahora la comunidad. Hablando sobre el tema. Así que si tenés dudas o preguntas. Te podés sumar. Es totalmente gratuito. Y no hay ningún requisito para entrar. Solo tener ganas de participar. Y formar parte de nuestra hermosa comunidad. Les dejo un saludo muy pero muy grande. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Y les haya servido para terminar esta misión. Y sumar unos puntos extra para el airdrop. Si ya estás viendo este video. Después del 20 de enero. El airdrop terminó. Pero esta misión te va a servir para obtener la red. Y tal vez en el futuro para poder pescar. Les dejo un saludo muy pero muy grande. Nos vemos la próxima. Chau.